Esto que está metido en la gente, está tan metido que la gente canta tus canciones Y nosotros hemos preparado para vos algo que está en Youtube, en las redes sociales Pero lo hemos preparado y editado para que vos veas lo que impactas en la gente, mira Cuando quieras despertar, volver a empezar Que aún no termine el juego, volver a empezar Que no se apague el fuego, queda mucho por andar Que no hay más en un día, bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Esto es Latinoamérica, España, el mundo Y Latinoamérica, en todos lados Qué lindo, qué lindo Y qué temón volver a empezar Ese salí también, bueno, qué te gustó, qué te generó Me encanta, me encanta, me emociona mucho, la verdad Y lo vivo con mucho agradecimiento Porque la gente podría elegir cualquier canción, viste, de las millones que hay Y que elijan un tema de uno, es como que cuando vos vas con un hijo y te lo tratan bien Y te lo miman, es eso Ningún músico, artista, crack, top, number one de los que ha pasado por acá Sabe explicarme el secreto del hit, por supuesto, si todos lo tuvieran Muchos de ustedes lo tienen Ustedes nunca saben cuándo va a ser hit No ¿Vos sabías, por ejemplo, qué iba a pasar con Volver a empezar o no? Dijiste, puede ser una más, puede pasar esa percibida O esta va a ser un gol No en el momento que la estás componiendo En el momento que la estás componiendo Es un lugar chiquitito No visualizás estadios y esas cosas Estás vos con una hoja de papel Siempre digo que El desafío más grande es una hoja de papel en blanco No sabés qué va a haber ahí Y menos qué va a pasar con esa hoja de papel Ni con su contenido Volver a empezar tiene que ver con un llamado de Adrián Suar Que me dice Ale, voy a hacer una serie de un jugador de fútbol Que es como un número uno, como si fuera Diego Y que cuando cumple 40 años ya no lo llaman para ningún club Y el tipo está medio mal, perdido, deprimido Y finalmente lo llaman de un club, de un pueblito Para hacer el DT de ese pueblito ¿Eso qué era, Carlin Calvo? Ese era Carlin Calvo Y yo cumplía la misma edad Era un jugador de 40, yo cumplía 40 Y de alguna manera Ya te había retirado del bote No, no, jamás Jamás Pero me pegó la historia Me pegó Y lo primero que me llegó Es la frase volver a empezar No te puedo explicar cómo No es una cuestión matemática Voy a hacer un tema Me llegó la imagen de volver a empezar Y empecé a escribir Como siempre que Hay una parte que tenemos los artistas Que es catarsis ¿Viste? Y otra que es millaje Hay una parte que tenés Tenés en inglés se dice skills Que tenés ya Las herramientas las tenés Pero hay una parte que es catarsis Y no sabés ni de dónde viene Ni a dónde va Y después también sabés que Que el destino de esa canción Lo dan un montón de contenidos chiquititos Que le guste a una compañía discográfica Que le guste una radio Que el programa pegue Que el programa no pegue Que la canción Que el programa pega pero la canción no O que la canción pega y el programa sí Y se empezaron a dar Todas las situaciones Y los ingredientes se empezaron a dar En ese caso y en otros Gracias a Dios también Para que la canción se convierta En una canción popular La hacemos un poquito Pero claro Un minuto aunque sea en vivo El señor Alejandro Lerner Ya que estábamos con volver a empezar Porque si no Y ya después te voy Te invito a que la cantes conmigo No, es mucho No, bebe, salvame Alejandro, pensalo por favor Alejandro No sabés que yo no sé letras Pasa la vida y el tiempo No se queda quieto Llegó el silencio y el frío Con la soledad ¿De qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará un amado? Cuando quiera despertar Volver a empezar Que aún no termina el fuego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar ¡Bravo! ¡Bravo! Extraordinario Decías también que toda polvón Es una de las que vibra mucho en voz Cada vez que la cantás De hecho la gira esta de 35 años Es un homenaje a 35 años De una noche que me senté a componer una canción Que tenía más que ver con angustia Porque había pegado mi primer disco Yo venía de los pubs Había acompañado a Sandra Mianovic Por un par de años Y la cosa empezó a crecer Decidí formar mi primera banda Que se llamaba La Magia La Magia empieza a pegar En los grandes festivales Todavía dentro de la época del proceso militar Empiezan a aparecer Las primeras reuniones multitudinarias Que estaban prohibidas Con toque de queda Con persecuciones Empiezan a aparecer El festival de barro Que es el festival de prima rock Y ahí Debuto ya masivamente Con mi banda Y tiene Realmente tiene una respuesta Fuertísima Mis canciones Eran muy variadas Entre el rock Y la ironía Y temas divertidos Y de pronto Compongo Todo a pulmón Y al primer tipo Que se la mando En la misma madrugada Lo pongo en un sobrecito El día que la grabo No el día que la compongo El día que la grabo La pongo en un cassette Y se la mando a Juan Alberto Badía Con una carta Y tengo Un pedacito Del programa Donde Juan lee la carta ¿Eso era Badía y compañía? Badía y compañía ¿Ochentí? ¿Uno? ¿Todo tres? Eso era ochenta y tres ¿Y Juan lee la carta De toda pulmón al aire? Exacto Por favor Por favor ¡Qué momento! Señores Me even Ed En 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 Amén. ¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Se hace durar la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Bravo! 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 Polivalente del Arte de Ushuaia, donde vas a estar acompañando con el tema de la Isla de la Buena Memoria, por el recordatorio y el homenaje de Malvinas del 2 de abril, donde la letra de la canción está en la plaza. La letra tiene un monumento que es toda la canción, toda la letra con mi nombre abajo. Y la verdad que eso fue un shock enorme. Es muy conmocionante cuando una canción tuya que compones en la soledad de tu hogar se convierte en un patrimonio de tu país. Y así que me honra. Y después, por alguna razón, el año pasado se estrenó una película que se llamaba Soldado Argentino solo conocido por Dios. Y me pidieron que componga una canción también sobre los chicos que fueron a la guerra y sobre los soldados, sobre los profesionales, los que quedaron. Y escribí una canción que se llama Aquellos Otros somos nosotros. Aquellos que se fueron, aquellos que nunca volvieron, aquellos otros somos nosotros. Esa la vas a hacer ahí también. Sí, sí. Voy a participar del homenaje y también les vamos a dar a la gente de Ushuaia un concierto. Bueno, ya que estamos al piano, me interesaría ahora abordar, hay un par más. Una que tiene que ver mucho con el programa, la dejo para después. Otra que tiene que ver con el blues, del cual sos fanático también. Y he oído a otros músicos, después te voy a contar, hablar maravillas de tu registro vocal para el blues. Pero a mí me gusta mucho Después de ti. Después de ti, ¿es correcto? Sí. Esa canción también... Dame un poquito la historia y por favor, hacelo un minutito. Esa canción la compuse con un amigo en Estados Unidos, con un amigo con el que soñamos desde chiquititos hacer cosas juntos. Lo que me pasaba a veces, como yo no tocaba guitarra, a veces siento cosas desde un tipo que toca la guitarra, pero no rasgueo. Entonces estaba mi amigo, ahí le dije, a ver, toca... ¿Querés escucharla como era originalmente con la pista y todo? ¿Ah, sí? ¿Tenemos la pista? Vamos a tomar un pedacito, aunque sea. A ver. Y él empezó a hacer esto. Y vos le cantabas esto que querías hablar. Y apareció después de ti. Un poquito más fuerte, por favor. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. Fuerte. Fuerte. Nada de yo. Después de ti el cielo olvido. Un acuerdo perdido. Nada de nada. Este espacio va a ser después de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Esta está en el top 5 Sí, yo creo que sí Sobre todo por lo que pasó con la gente ¿Esta de qué año es? Esta salió en el disco Buen Viaje Que tenía tres canciones que fueron muy fuertes Que fue Mira hacia tu alrededor a dúo con Leon Gieco Otra que se llama Dentro de mí Que es una balada así Un lento, ¿cómo dicen? Un lento Dice Vuelven los lentos Nunca se fueron Y este fue, exacto Y este es después de ti Que deben ser 12 años que tiene esta canción Es impresionante esta canción Bien, ha llegado un momento muy esperado Por todos tus seguidores Y por los míos también, ¿no? Porque lo tengo que decir Nadie que me estaban ocultando esta información No querían que lo dijera Yo decía, clavó el visto, sí Bebe, por favor, ayúdame Clavó el visto, Lerno, sí Dice que sí Claro, la producción dice Estaría bueno que andaran juntos Yo me resistí un poco O dije, no le voy a cagar la carrera ahora Creo que él quiera cagar A esta altura de la carrera El tipo está festejando No le voy a cagar Porque yo te cago la tuya Sí Que suba Lerno en la ruleta Y la ruleta que está ahí a tus espaldas Gran programa de preguntas y respuestas Que hacemos con tanto orgullo Con tanto cariño Y que tiene mucho de cultura general Ya te expliqué Tiene una dinámica La gente va reduciendo De 12 opciones a 6 a 3 Y se instaló que en la número 3 Cuando ya no queda el último de los suspiros La gente dice una vez más Y no sé cómo Jodiendo un día salió Porque nuestro DJ Dani puso Una vez más Pero yo quiero que lo veas esto A ver Y después decidas No, yo no voy a cantar como vos Te lo juro que no Te lo juro que no Si te sale Bien Si lo siento lo tiro Mirá lo que pasa por favor en el programa Para que tengas una idea Jueves vuelve uno de nuestros hits Cuando los participantes dicen Reduzco otra vez Otra vez más Otra vez voy a reducir Una vez más Vuelvo a reducir Una vez más Una vez más Una más por favor Una vez más Y hagamos una más Una vez más Una vez más Una vez más Para vos Alejandro Le arme, ¿no? Por favor Eso es lo que viene pasando Hace dos temporadas ¿En serio? No sé si para vos es un orgullo Para nosotros es hermoso Poner la canción Todos los días ¿Eh? O sea, todos los días La canto más que vos Te lo digo así Con ese pedacito No cobro nada No, nada Esta canción la compuse Con Carlos Mellino Es que no pagan Porque Ah, no, sí Pagan Perfecto La ponemos para que vos cobres Bien, la historia ¿Querés que cantemos esa canción? Por favor, te lo pido Pero contámela ¿Me la ibas a decir con Carlos Mellino? Esta canción la hice con Carlos Mellino Carlos Mellino El cantante en ese momento del grupo Alma y Vida Un referente de lo que era el R&B El soul argentino Él, un fan de Ray Charles como yo De Stevie Wonder Y un día nos juntamos Y creo que No sé cómo vino Pero realmente no me acuerdo Cómo fue que nos juntamos a componer una canción Hicimos esta canción La única canción que hicimos juntos Y sigue hasta el día de hoy Él canta esas partes que yo no las podría cantar Él las canta súper bien Así que bueno Cantemos un pedacito Para honrar a Mejor de Noche, señores Y en la ruleta Una vez más Buscamos a través del tiempo El sueño de crecer y amar Cuánta verdad Felices sin razón Tan libres de futuro y de ilusión Y una vez más Buscamos este nuevo encuentro La misma libertad de ayer De nuevo a jugar La misma sensación El mismo sentimiento De amistad Nada cambiará No habrá que volver a empezar Si nada Si nada Va a cambiar Juntos para siempre La historia no ha de terminar Ahora es tu oportunidad Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y simular Vamos que es mejor de noche Vamos Vamos que es mejor de noche Vamos que es mejor de noche Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Groso! Gracias Gracias porque esto fue Con esto robo dos temporadas más Vamos Con esto robo dos temporadas más Sí, por favor ¡Qué lindo! Muy bien ustedes Gracias a todos La Cibori Baja ¿Cómo la cantó? Tema de la banda del Golden Rock Sí Obviamos decir Cosa que también Nos marcó en la adolescencia Porque la banda era un programón De aquel momento Y esta canción era mortal Sí Y aparte representaba La adolescencia Sí Sí Y eso es mágico Es maravilloso Escuchame No me quiero olvidar de esto Más allá que ya nos fuimos del piano Pero Creo que una vez fue Willy Quiroga Y un par más En mi época Que trabajaban en Match Music Y me dicen Yo estaba aprendiendo Y preguntaba Y hablaba con todo Me dice No sabés cómo canta Blues Lerner Tiene un registro musical Canta mejor blues Que muchos blueseros Es impresionante lo que canta Muchas gracias Eso fue uno de los elogios Eso también Sí Está en vos Está en mi ADN ¿No? El blues Terrista de blues argentino Juanse Me encanta tocar A veces como invitado De los ratones Me encanta Dijo Papo Dijo Juanse Ponelo ya Dijo Papo Dijo Juanse Ponelo ya Porque esto está en En la ropa ¿Qué? Ok Sigue Sigue Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde se duele? 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 Ahí lo más viene, ¿no? ¡Qué divertido! Muy bueno Un brindis por Papo Que debe estar acá mirando Por Juanse Para mis amigos ¿Y hay alguna otra canción Así de Papo Blusera O de algún otro De lo que nombraste? El blues El blues argentino Es Desconfío Desconfío Es el blues Si querés Me voy al piano Porque me da ganas ¿Qué le voy a decir? No, no vayas No, le voy a decir No No, no Dejá, no la hagas Quédate, quédate Viene el R Te dice Si querés voy al piano Y te hago desconfío Y sí No sé por qué Me imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Y me sentí mejor Un viejo blus Un viejo blues Tan solo en la vida Tan solo en la vida Hay temas Hay temas Hay temas que cantaba Juntos a la par Es otro tema Que adoro Juntos a la par Y desconfío Un grande grosso Grosso de verdad Y desconfío de la vida Y desconfío de la vida Y desconfío de la vida Y desconfío de la vida